el tamaño no importa mi amor lo que importa son los sentimientos y tus sentimientos son tan escasos como tu pene vete de mi casa pero por favor no no vete de mi casa viejo me ha hecho gastar una noche solucionado vete de mi casa por favor yo te caigo mal por alguna casualidad yo te he hecho algo porque tú me haces estas cosas puchy niño parte adiós oye oye michael michael cómo está mi hijo hoy me viene acá te acuerdas de los pasajes nicaragua que nos vas a mandar para mí para carlito bueno ya tumba eso tumba eso que el tatu de baile cerró la frontera ahora lo que necesitamos un patrocinador un patrocinador es lo que necesitamos muévete con eso no sé un cabellón si ariana autabona cualquiera ahí que me patrocine pero sácanos de aquí oíste dale seguimos en combate quiero lograr encontrar un coyote pero este año yo logro un patrocinador o me quita el nombre si quieres lucir una sonrisa bella saludable y con los mejores precios de miami llámanos hoy necesito un padrino que me mime que me quiera que necesito carrito cállate que es michael dime michael ay ya tienes el patrocinador ya tienes el patrocinador ya tienes el patrocinador ay ya tienes que el ratito lo máximo quien es el patrocinador uuuh puuuh perdón que chocolate el rey de todos los repalteros no no micael pero micael por favor yo quiero irme para estados unidos para prosperar para dejar a canel en paz no para subir jabas no porque ese chocolate se pasa todo el tiempo en la prisión y yo no estoy para su hija mi amor nada además el patrocinador tiene que tener buenos antecedentes penales más que cuando este chocolate entre sus antecedentes penales posiblemente lo deporten a él tú no sabes jugar más que no nunca me otra gente chocolate mami todavía tú sigues buscando patrocinadores calditos es por nuestro futuro o tú quieres seguir siendo continuidad no continuidad no no mira encontré una compañía estados unidos que hacen taxes se llama dólar sin funny group ellos hacen taxes en todos los estados unidos y dan 50 dólares cash a cada cliente nuevo que refieran por ahora que cuba quien va a aceptar y mira y además hacen el valor humanitario mi amor la gente no pierde el tiempo yo voy a llamar buenas es el dólar sin funny crew ahora mi amor mira te hablo de aquí desde cuba no 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 es para los taxes yo vivo en cuba mi amor aquí los taxes que se pagan son la fmc el fdr el partido de la gente de todas esas pobres pero aquí están yo llamo para lo del valor humanitario quieren ser mis patrocinadores hoy hoy se cayó la llamada no tenemos suerte mi amor carlitos y mami sé tu maestra que te volvió a sacar del aula hoy a ver qué hiciste esta vez porque adiós de que todos los que vivían en maya miran gustaron y yo le ayer no se decía gusano que se dice patrocinador muy bien dicho muy bien dicho y por fin conseguiste el patrocinador mami nada todavía no sé por qué me da la ligera impresión de que diosito me volvió a elegir como una de sus mejores guerreros yo no puedo más señor ay mamá coño dame un chancecito un patrocinador citó lo único que pido ahora que no me diste el coyote también patrocinado por favor y si y una de las más más y y y y y ¡Suscríbete!